El Económico Te voy a ir pidiendo una ecografía para dentro de 15 días, así sabemos bien de cuánto estás y cómo está todo. No sé, cerveza, vino... Dale, ¿cómo está Gata? ¿Eli? ¿Por qué no lo hiciste? No pude. ¿Pero por qué no pudiste? Tuviste varios días. No pude, tuve que hacer cosas. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¡Eli! ¡Por favor! Tomá. Hay que llamar ahora. Preguntá por Gloria, ella te va a dar un turno y te explica todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!